Solca Guayaquil presenta Más Salud, Menos Cáncer. Gracias a Móvil Hospital. Móvil Hospital especializada en la comercialización de mobiliaria clínico-farmacéutico, equipos y dispositivos. Trae al país innovación que transforma. Con el CARDEX Vertical, revolución en la automatización de la logística farmacéutica hospitalaria. Contamos con equipos de vanguardia para equipar clínicas móviles e instituciones hospitalarias y la experiencia del grupo humano para garantizar un control preciso y entregas eficientes. Móvil Hospital es el socio estratégico que lo hace posible. Móvil Hospital, comprometidos con la calidad. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha. Con equipos y profesionales altamente especializados. Y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose. Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca. Somos esperanza de vida. Bienvenidos a Más Salud Menos Cáncer, este espacio de Solca Huayquil. Hoy hablaremos acerca del servicio de fisioterapia con el que contamos y con el que queremos acompañarte. A ti que nos estás viendo en este momento, ya sea a través de Canal 14 en Stream, en Claro TV o en CNT. O también a través de nuestra plataforma. Bienvenido, licenciado Jorge Huamán. Es jefe de fisioterapia. Fisioterapia hace 20 años en Solca, me contabas. Claro. Bueno, exactamente han de ser unos 25 años. Un montón. Porque yo llegué hace 20 años atrás y ya existía fisioterapia. Un área muy pequeña, muy poco conocida, con muy pocos pacientes. Pero en el transcurso de los años, pues, se ha hecho una de las áreas muy importantes. Claro. Con pacientes que esa tiene en día a día. Para un paciente oncológico, ¿en qué casos requiere el servicio de la fisioterapia? A ver, en un paciente oncológico, relativamente, deberíamos decir que en todos los casos es muy importante. Porque hay muchos tipos de lesiones, muchos tipos de cánceres. Y cada cáncer deja un tipo de secuela. Tanto física, cognitivamente, emocionalmente. Por lo tanto, va parte fundamental, es una parte de su tratamiento, la fisioterapia. ¿En qué casos específicos es realmente ineludible? Bueno, en uno de los casos tenemos el cáncer de mama. Cáncer de mama, hay diferentes tipos de cáncer de mama, diferentes tipos de cirugías. Y una de las secuelas principales es la afectación de su hombro, su limitación articular. Y este tipo de limitaciones puede causar secuelas como un linfedema, que es una acumulación de líquido. Y en esos casos es muy importante la fisioterapia, mejorar esa calidad de vida de ese paciente, de la parte física, del movimiento de su brazo. Ah, como consecuencia del propio tratamiento. Claro. Podría pasar, o de la enfermedad en sí. Podría pasar. De un gran porcentaje, el 50, el 60% de los pacientes operados de mama, pueden crear una secuela después de la posibilidad. Pero porque hay algún tipo de inflamación. Claro, lo que pasa es que este tipo de secuelas se da por el tipo de cirugía, ¿no? El tipo de cirugía abarca a veces muchos músculos, como el pectoral mayor, parte de la escápula. Esto hace que se limiten ciertas zonas como musculares y hacen que el paciente no pueda levantar su brazo. Y obvio, al tener este tipo de cirugías, el paciente siente tanto miedo que lo primero que dicen, no puedo levantar mi brazo porque... Algo quedó mal. Algo quedó mal. O la cirugía, los puntos se van a abrir y ese paciente se mentaliza con su brazo en una posición cerrada y se limitan con el tiempo. Y ahí sí puede venir ya una atrofia, una cosa importante. Correcto, comienza a atrofiarse el músculo y por ende la articulación se afecta limitándose. Es que es lo típico, cuando algo te duele dejas de moverlo, es como inconsciente eso, ¿no? ¿Cuántas terapias, por ejemplo, en el caso de un cáncer de mama requeriría una persona? Normalmente, a ver, normalmente en el departamento de fisioterapia hacemos de series de 10 sesiones. Ok. O sea, nosotros le explicamos a los pacientes que, bueno, el paciente tiene que entender que su cáncer lo va a llevar toda la vida. O sea, mantener un cáncer no significa que hoy estoy y ya voy a estar cuidado mañana. O sea, es un tratamiento muy largo. De muchos años. De muchos años. Y mentalizarse toda la vida que un paciente tiene que realizar actividad física y principalmente en su brazo. Entonces, es como darle de alguna manera un puntapié, ¿no? Correcto. Y darle las indicaciones. Así va a ser y a partir de ahora tienes que empezar a trabajar. Correcto. Hasta en tu casa. Uno al paciente lo educa. Lo educa para que haga una actividad física sobre su brazo, sobre su afectación. Para que el paciente pueda... Nosotros un paciente no lo podemos tener todavía en fisioterapia. Claro. Pero sí lo podemos educar para que el paciente pueda realizar sus ejercicios en casa y pueda mantenerse con mejor calidad de herida, ¿no? O sea, lo único que no debería hacer es quedarse quieto. Es lo único. No debe quedarse quieto. No debe quedarse quieto. Años atrás, el paciente se le decía, no levante su brazo, no mueve la circulación. Y no solo en la patología de brazos, en muchas patologías que van relacionadas al cáncer. No haga ejercicio, no haga esto. Pero ahora, en la actualidad, hay muchos estudios que recomiendan que el ejercicio físico va muy bien en un paciente oncológico. Es más, ahora te operan y a las 24 horas casi estás parado ya. Te dicen, no, tienes que caminar porque tienes que mover el estómago, porque necesitas que tus músculos se comiencen a reactivar. Es impresionante. Antes uno se quedaba echado en la cama. Correcto. ¿Claro? Correcto. Y sí, o sea, el paciente debe hacer actividad física. En la actualidad, está recomendado que un paciente oncológico tiene más supervivencia de vida, el hacer ejercicios al no hacer nada. ¿Hay que esperar a sacarse los puntos para empezar? Depende del tipo de cirugía, ¿no? Ok. Si hablamos de mama, pues hay cirugías donde hacen reconducción de mamas con colgados. Pues sí, pues hay que cuidar ese injerto que hacen sobre la mama, pero realmente debería ser lo más pronto posible. ¿Qué pasa cuando el cáncer es de hueso, por ejemplo? Bueno. Cuando ha habido una prótesis, el cambio. Si hablamos de un cáncer de hueso, hablemos de un osteosarcoma. Los osteosarcomas son cáncer a nivel de hueso, que sean los chicos jóvenes. Es un paciente que primero pasa por un área traumatológica, ¿no? Donde son operados, incluso realizan colgajos o el cambio de hueso. Usan huesos de cadáveres y hacen un reemplazo. Y son pacientes que tienen un injerto y que hay que cuidarlos. O sea, incluso la movilidad hay que hacerla muy suave porque podemos dañar el tipo de cirugía, ¿no? Pero es un paciente que hay que hacer rehabilitación. Y es un proceso muy largo. Muy largo. Hablamos de años. O sea, de años para que el paciente pueda pisar. Pisar, pero el hecho de que no pueda pisar no significa que podamos fortalecer la parte muscular. O sea, hay que preparar a ese paciente para que cuando en el momento le toque asentar su pie, pueda estar más fuerte. Ese paciente además tiene osteoporosis. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Hay que fortalecerlo. O sea, en la... Recién operada y tengo osteoporosis. Quiero vivir en una cajita cristal. Hay muchos médicos, sin menospreciar a nadie, hay muchos médicos que cuando el paciente tiene un grado de osteoporosis crónico, dicen no camine, no levante, no vaya un poco, no salga porque se puede fracturar. O sea, están condicionando a ese paciente. O sea, debe hacer actividad física ese paciente. Debe realizar ejercicios, debe hacer pesos, siempre digo de una manera progresiva, para que ese paciente su músculo esté fuerte y pueda solventar cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de caída. O sea, un paciente debe hacer actividad con osteoporosis, sin osteoporosis. El paciente debe prepararse principalmente para su vejez. ¿Qué pasa cuando el paciente oncológico se encuentra en cama, por ejemplo? Cuando las posibilidades de levantarse son nulas. Sí. Tenemos pacientes oncológicos que están en cama, pacientes crónicos con dolor. También hacemos fisioterapia, también realizamos la movilidad pasiva, porque esos pacientes, como están en cama, pueden limitarse articularmente, ¿no? Puede provocar dolor articular, no son todo. Y al estar tanto tiempo en cama a veces le salen escaras en las laceraciones. ¿Por qué? Porque es un paciente que no se puede mover. La idea es activarlo, hacerle ejercicio. Moverlo. Moverlo. Moverlo en cama, haciendo cambios posturales, justamente para que el paciente pueda mejorar su fuerza muscular. Y él mismo pueda depender, aunque no se pueda parar, pueda depender, él mismo hacer los cambios posturales para evitar este tipo de cosas, como son las escaras por encamamiento, ¿no? Pero hacemos ese tipo de trabajo, incluso el departamento de fisioterapia, tenemos el equipo de trabajo que, supongamos, va a una terapia intensiva, donde movemos al paciente, es un paciente que está limitado, un paciente que está entubado, que los tiene encedados, pero lo movemos, lo movemos pasivamente. ¿Para qué? Para que en el momento que ese paciente comience su tratamiento de desentubarlo o de comenzarlo a levantar, su proceso de movilidad sea mucho más ligera, no sienta dolor por el encamamiento que ha tenido, que puede durar hasta un mes o mucho más un paciente en cama. ¿Alguna vez escuché que estar en cama durante mucho tiempo sin ningún tipo de movimiento, no solamente que te provocaba el tema de las escaras, sino que además podía crear como especies de callosidades en las articulaciones, de tal manera que tener tanto tiempo el brazo así, me invento, en esa posición, hace que después no lo puedas mover, porque ya se quedó... Claro, justamente hablando del tema, el paciente se limita, se limitan, se provocan pequeñas fibrosis musculares, el músculo se pone muy tenso y hace que el paciente no pueda tener su movimiento como debe ser correctamente. Por ello es que se realiza el tipo de movilidad pasiva, no solo de los codos, del hombro, de las piernas, rodillas, caderas y el cambio postural que se hace de un lado hacia el otro lado, para que el paciente pueda liberar esa compresión que tiene a nivel de su espalda. Vamos a hacer un pequeño corte, licenciado, pero regresamos enseguida, estamos con el licenciado Jorge Guamán, para que nos cuente un poquito qué ejercicios deberíamos hacer nosotros en la casa y también para los pacientes que tengamos diagnosticados. Ya regresamos. Vamos a respirar profundo, suba, baje, peso. ¿Qué ejercicios deberían hacer para el paciente? Mi examinario va haciendo desde el año 2015, que entré con cáncer en el útero y desde ya como el 2010, fines de 2016, comencé con las terapias físicas que me han ayudado mucho porque se me hizo un edema y una trombosis en la pierna por motivo de las radioterapias, se me formó un edema. Y ahí estoy desde terapias cada tres meses, así que me manda la doctora y me han hecho muy bien, muy bueno, muy bueno y les recomiendo porque ha sido, más que todo, tenía poca estabilidad en la pierna, entonces me ha ayudado, tengo ya más estabilidad, mucho más activa, muy recomendado, todo lo que es terapia física les ayuda mucho, el ejercicio más que todo. ¡Gracias! 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 Móvil Hospital especializada en la comercialización de mobiliaria clínico-farmacéutico, equipos y dispositivos, trae al país innovación que transforma. Con el CARDEX Vertical, revolución en la automatización de la logística farmacéutica hospitalaria. Contamos con equipos de vanguardia para equipar clínicas móviles e instituciones hospitalarias y la experiencia del grupo humano para garantizar un control preciso y entregas eficientes. Móvil Hospital es el socio estratégico que lo hace posible. Móvil Hospital, comprometidos con la calidad. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha, con equipos y profesionales altamente especializados y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose. Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca. Somos esperanza de vida. Continuamos con el licenciado Jorge Guamán, hablando de todo lo que es el servicio de fisioterapia dentro de Solca Boyaquil. ¿Quiénes conforman este equipo? Bueno, ahora en nuestro centro de fisioterapia primero comenzamos dos personas, ¿no? Ahora, gracias a Dios, contamos con dos chicos más. Somos cuatro en el equipo de trabajo y tenemos chicos pasantes también. ¡Qué bien! Que están en el último año de universidad. Incluso ya chicos que están graduados, pero que siguen haciendo pasanillas con nosotros. Les encanta la profesión y eso nos permite poder atender mucho más. ¿Y cuentan con toda la infraestructura? Contamos con una estructura pequeña. Pequeña. Pero bueno, hemos hecho muchas cosas buenas y esperamos un poquito más adelante, a un futuro muy cercano, tener un área mucho más grande. Claro. Con todas las necesidades que tenemos que poder trabajar. Con todo lo que está creciendo Solca Boyaquil no me cabe la menor duda. No, no, sin duda alguna. Sin duda alguna y eso lo estamos demostrando día a día. Cada día hay más pacientes. ¿Qué pasa con los que no creen en la fisioterapia? Dicen, no, 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 ya me operé, ya me sacaron, ya no tengo, me tengo que hacer la quimio, la radio, qué sé yo, no voy a hacer eso. Bueno, primero nosotros arranquemos desde el punto de vista de educar al médico, ¿no? Desde ahí arrancamos. Ya. Él tiene que ordenar. Tenemos, claro, tenemos médicos que todavía tienen una teoría antigua, que operaron y chao. Claro. Pero bueno, eso lo vimos logrando. Tenemos muy buenos médicos en Solca que ya tienen otra mentalidad. Claro, que dan un servicio completo en Solca Boyaquil. Hemos hablado aquí acerca de todas las opciones, inclusive el acompañamiento psicológico. O sea, es en todos los sentidos. Ahora no, Solca está muy moderno. Sí, es un orgullo ser parte de eso. Sus médicos muy preparados tienen otra mentalidad. La mentalidad de trabajar desde el equipo interdisciplinario, psicólogo, fisioterapista, psiquiatra, todo un equipo. Todo un equipo. Y eso nos ha ayudado mucho para que el área crezca, ¿no? Claro. Y nos hemos dado mucho a conocer más. Los pacientes están contentos. Son muy pocos pacientes los que realmente no quieren hacer fisioterapia. Porque Solca, el paciente oncológico, siente la necesidad de hacer algo por él. Porque solo el hecho de un paciente encontrarse con mucho dolor, supongamos un paciente con un cáncer de próstata, con una metástasis a nivel de columna vertebral, son pacientes que desencadenan mucho dolor. Y son pacientes que hay que tratarlos, hay que atenderlos, aliviarles el dolor. Y es un paciente que va feliz porque sabe que lo va a ayudar. Y no solo eso, fisioterapia, el vínculo es muy diferente. Porque es un paciente que lo vemos tres veces a la semana. Incluso unos todos los días. O sea, hay un vínculo, es un paciente que está un mes dentro de mi área. Se crea un vínculo de amistad, de esas ganas del paciente de decir lo que siente sin ningún problema. Claro, compartir su historia de vida. Es una cosa muy diferente. Y eso lo hemos hablado con colegas, amigos médicos, que decimos, no es lo mismo que usted vea a un paciente a que yo lo vea. O sea, que es un nexo súper importante. Claro que sí. Es muy diferente la situación. Ese paciente se abre con todo. Se abre con su dolor, con lo que siente, con lo que no sabe. Y uno trata de explicárselo. De pronto, no como el médico, pero sí trata de explicarlo de una manera muy sutil para que el paciente lo entiende y se quede claro. Diga, ah, está bien. O sea, así es. En el caso de un paciente que no está en cama, un paciente oncológico que tiene, qué sé yo, un tratamiento ambulatorio, qué debería hacer sí o sí y qué no debería hacer con relación a la fisioterapia. Más allá de acudir con ustedes, de recibir la terapia. Pero él en su casa. A ver, depende, ¿no? Depende del tipo de patología. Claro. Vamos a un paciente con un mieloma múltiple. Ok. Son pacientes que a veces desencadenan metástasis a nivel de huesos, articulaciones. Pacientes que se fracturan. O sea, yo a un paciente fracturado, lo que yo no le recomiendo a un paciente, primero, no vaya a un quiropráctico. O no haga camas de tracciones, no haga este tipo de cosas. Muy bien. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque hay personajes quiroprácticos que vienen, cogen a un paciente, hacen ajustes manuales y después te lo fracturan sin saber realmente qué es lo que está pasando. Claro. O qué provoca ese tipo de patología. Claro que sí. Pero lo que yo recomiendo es que un paciente que sea activo, que vaya a su casa, que salga a caminar, que haga ejercicio, que haga pesas, que se ponga fuerte. Que haga pesas. Que haga pesas. Natación. Natación, perfecto. O sea, todo es progresivo, ¿no? Yo no puedo mandar a un paciente vaya a su casa a realizar pesas con cinco kilos. Claro. No, tengo que un paciente vaya a su casa a hacer con un kilo. Y si usted un kilo lo va mejorando, pues en la siguiente semana lo hacemos con dos kilos. Todo es progresivo. Hasta que un paciente sea fuerte. Claro. O sea, la vida le va a cambiar. Tan sencillo como empezar agarrando un paquetito de arroz. Tan sencillo como eso. La vida le va a cambiar al paciente. Pero para eso hay que educarlos. Y no solo educarlos en la parte de fisioterapia. Lastimosamente, el ejercicio físico no es como las redes sociales. Hoy mando un meme y se regó. No es viral. Debería ser viral. Debería ser viral. Como dice un maestro, debe ser viral. Qué importante que es el ejercicio que se haga viral para que todo el mundo entienda. Wow. El ejercicio es muy importante. Y no solo el paciente oncológico, el paciente sano. Claro. Para justamente evitar lesiones. Claro, sí, totalmente. En el caso de un paciente oncológico, entonces, que está recibiendo un tratamiento ambulatorio, importante hacer todo, nada de alto riesgo. No va a hacer karate. Claro. No, pues estamos hablando de que camine, de que haga natación, si le gusta alzar un poquito de pesa. Si es una señora, qué sé yo, con un paquetito de arroz, subir y bajar un poquitito. Esas pequeñas cositas que nos mantiene. Hasta en una silla le enseñan a uno que pueda hacer ejercicio. Entonces, yo les digo, si no tienen pesa, cojan una botellita de agua. Claro. Una botellita de agua equivale a dos kilos de peso. Es verdad. Y le va bien. Y en el caso de una persona que se encuentra en cama, un paciente oncológico que está en cama, la familia, el entorno, ¿qué debe hacer? Mover piernas, ¿de qué manera? Claro. Eso es otro factor importante. Siempre nosotros, cuando hacemos rehabilitación en pacientes encamados, el apoyo a las familias es importante. Porque nosotros le hacemos el programa de ejercicio y hacemos que la familia colabore moviéndolo pasivamente al paciente. ¿Cómo deberíamos moverlo? Levantar el bracito. Todos los movimientos que hacemos nosotros. Todos. Realizarlos al paciente. Si yo muevo hoy el brazo, flexionamos el hombro, pues el mismo ejercicio del hombro. ¿Cuántas veces para no cansarlo? Podemos hacerlos en tres series de diez. O sea, diez veces, tres series. O sea, un bracito, el otro bracito, una pierna. O las manitos, básicamente. Si no quiere levantarse, si no quiere hacer ejercicio, ¿respetamos eso o lo...? Lo respetamos. Lo respetamos. No podemos obligar a un paciente a realizar actividad física porque nada, todo es de la mano. O sea, todo es un conjunto. Claro. Si usted, si un paciente tiene el negativismo de poder hacer actividad física, no podemos obligarlo. Claro. Pero si le podemos decir, mire, ¿sabe qué? Usted puede mejorar de esta manera. Claro. Puede mejorar su calidad de vida. Pero si no, lastimosamente... Si está dolorido, hay que respetar obviamente el momento de crisis. Bueno, sí, tenemos casos con pacientes con mucho dolor. Hay que respetar. Son pacientes que están medicados con morfina. En esa parte, pues la fisioterapia ayuda, pero ya no puedo basarme con esa escala de dolor que es muy fuerte. O sea, ya necesitamos otro equipo de trabajo que nos ayude a manejar ese punto, ¿no? Lo que sí es, si se encuentra, es importante lo que dice el doctor, moverlo de posición para evitar que se le hagan escaras, ¿no? Eso es importante. Portar de un ladito, ponerla del otro, tratar de, ojalá, tener la posibilidad de sentarlos un poquitito porque esas escaras son muy dolorosas. Sí, incluso tenemos pacientes que desencadenan dolores lumbares y hacemos fisioterapia y pasan un determinado tiempo de un mes y los estamos sentando. Y ese paciente siente una alegría saber que ya no hay dolor. O sea, es una satisfacción para uno. Claro que sí. Doctor, qué placer, licenciado, perdón, qué placer enorme de haber compartido con usted. Salúdeme, por favor, al doctor Armijos, que es mi doctor, mi traumátor. Saludos, hermano, saludos. Un abrazo enorme recordarles a ustedes que los hemos acompañado a través de Canal 14 en Stream, en Claro TV y en CNT. Que puedes vernos en nuestra plataforma www.oneplus.tv y que puedes seguirnos en nuestras cuentas, tanto en la cuenta de Solca, Guayaquil, o en el caso mío, en la cuenta de Ana Bujo Basich. Es un verdadero placer acompañarlos aquí en Más Salud Menos Cáncer para seguir aprendiendo juntos todos los días. Porque somos una esperanza de vida. Más Salud Menos Cáncer Más Salud Menos Cáncer Móvil Hospital especializada en la comercialización de mobiliaria clínico-farmacéutico, equipos y dispositivos. Trae al país innovación que transforma. Con el CARDEX Vertical, revolución en la automatización de la logística farmacéutica hospitalaria. Contamos con equipos de vanguardia para equipar clínicas móviles e instituciones hospitalarias y la experiencia del grupo humano para garantizar un control preciso y entregas eficientes. Móvil Hospital es el socio estratégico que lo hace posible. Móvil Hospital, comprometidos con la calidad. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha. Con equipos y profesionales altamente especializados. Y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose. Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca. Somos esperanza de vida.